Sí, pues, ¿cómo le podría decir? Pues tranquila, en atención con los cursos, o sea, en atención, o sea, ya diferente, un poco menos, menos que ansiosa podría ser. Ok, claro. Pero bien, 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 bien. El sublingual nada más un poquito, así me distrae un poquito el sabor, pero de ahí en fuera nada. Está todo bien, gracias a Dios. Ok, entonces sí hubo como un cambio, ¿no? Ya mejor. Sí, de hecho sí se ha habido. Ajá. Bendito Dios. Claro que sí. Qué bueno, mi Mari, eso me da muchísimo gusto, no sabes la alegría que me da. Bueno, este es el principio, mi Mari, de tu transformación, este primer reto. Ajá. Sí. Ajá, sí, sí es positiva, y es contagiosa parte, y eso es bueno, porque yo he tenido vampiritos así que me roban energía, y luego, luego siento, fíjese, y usted no, usted sí me aporta mucho, el hecho de hablar o de verla, este, siempre con la sonrisa y todo, ¿no? Es muy bueno eso. Gracias, mi Mari.